Hola y bienvenidos a otra cápsula informativa de la escuela DigiBeats. El cantante del género urbano, Daddy Yankee, anuncia su retiro de la música. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música. El pasado domingo 20 de marzo, el cantante puertorriqueño, que es considerado el padre fundador del reggaetón, ha publicado un video en sus redes sociales en las que explica el motivo por el cual se retira de los escenarios. Al fin veo la meta. Cuenta el artista, que ha comunicado que pondrá punto y final a su carrera musical. Antes de hacerlo, el puertorriqueño hará una última gira conocida como la Última Vuelta World Tour, pasando por las tarimas de 41 ciudades desde el 10 de agosto hasta el 2 de diciembre de este año. Asimismo, lanzará un nuevo álbum llamado Legendary, que estará disponible a partir del próximo jueves 24 de marzo a las 8pm en todas las plataformas de música. Con una trayectoria en la industria musical de más de 32 años, Die Yankee ha vendido alrededor de 30 millones de discos, convirtiéndose en uno de los artistas de música latina con más ventas. Además, ha ganado 110 premios y más de 310 nominaciones, y ha sido nombrado como uno de los hispanos más influyentes por la revista Time y por la cadena CNN. Pésima noticia para los amantes del perreo intenso. Cuéntanos qué piensas del retiro de Big Boss en los comentarios. Si te gustó esta cápsula informativa, no olvides darle me gusta y compartirla. Nos vemos en una próxima. Bye.